Sean todos bienvenidos al canal de dibujos Hoy dibujaremos a Meliodas en su estado demoníaco Empecé haciendo el boceto por un círculo Y seguido de eso hice una cuadrícula para proporcionar mejor a Meliodas La hoja de este dibujo es bastante rugosa Los ojos de Meliodas son óvalos Y para finalizar los ojos haremos unos pequeños detalles Ahora pasaré a corregir un poco el cabello La cara de Meliodas es bastante cuadrada Y su cabello tiene muchas puntas sobresalientes hacia abajo El cabello de Meliodas es bastante disparejo El boceto lo dibujé con un lápiz 4H En estos momentos me encuentro haciendo el traje de Meliodas Por favor díganme en los comentarios cuál sería el próximo dibujo que les gustaría ver en el canal El boceto me tomó un aproximado de 2 horas y media O 3 no lo sé Hasta ahora este es el dibujo más grande que hemos hecho en el canal Si hay algún dibujante viendo este video no me negará Que el tiempo no importa Lo único que quieres hacer es seguir haciendo trazos En estos momentos me encuentro haciendo el delineado Algo peculiar de este es que es muy fino Sé que siempre se los digo pero hay que tener cuidado a la hora de hacer el delineado Ya que si no podríamos arruinar el dibujo Aunque hacer el delineado pueda ser algo riesgoso No les voy a negar que es una de mis partes favoritas a la hora de dibujar Y por último hacemos las estrellas de la ropa De capa base ocuparé un color blanco con un toque de gris Y como diría Lucito Comunica Ahora si viene lo chido Esta es mi parte favorita ya que los hises dan un gran toque al dibujo Ya que su capacidad de mezclarse entre ellos es muy sorprendente Ese pequeño degradado que hice en los ojos me gustó mucho el resultado que dejó Si te gustan esta clase de videos por favor suscríbete y apóyame con un gran like Alrededor del color negro pasaré un giz morado Y hacemos las sombras que le faltan a Meliodas Una vez hecho eso difuminaré el morado hacia afuera Y terminaré la ceja Como podrán darse cuenta al terminar de colorear los ojos el dibujo toma vida Para el centro del ojo ocupé tres tonos negro, morado y rojo Terminamos la marca demoniaca Y terminamos el cuello de Meliodas dando luces y sombras Las sombras son de un tono café oscuro Activa la campanita para que no te pierdas ningún video del canal Una vez terminado el brazo procederemos a mezclar bien los colores Ahora con los colores y hises a pastel continuare el dibujo Como el cabello de Meliodas es rubio las zonas oscuras tendrán un tono café y naranja oscuro Ah por cierto también contiene color rojo pero en zonas solo muy muy oscuras Si el gise nos llegara a salir del dibujo será corregido con una goma moldeable Considero que el tiempo que usé coloreando a Meliodas fue de dos horas y media a tres Y díganme ustedes ya vieron la nueva temporada de la serie? La raza de las diosas en el pasado al encontrarse a Meliodas Bueno ya continuando con el video Recuerda que si algún día no quieres hacer un dibujo porque crees que no te va a salir Recuerda que para ganar hay que perder Algo que me encanta a la hora de usar colores pastel es que puedo usar mis dedos para hacer el difuminado Empezamos a colorear el contorno de la ropa de Meliodas la cual es de color negro Sin duda alguna este es mi traje favorito de Meliodas Siempre les digo que es mejor empezar por los tonos claros y después por los oscuros Pero ya ven como me contradigo Podría decir que el interior de la ropa de Meliodas es color vino Pero claro la zona más oscura es de color negro Y las estrellitas son de color morado Y las más grandes de un verde muy oscuro Las sombras fueron dadas con un color gris Repetimos el proceso como en el otro lado Y por último finalizaremos el fondo con un tono morado, rosa, azul y amarillo Repetimos el trabajo del otro lado y así finalizaríamos el dibujo Este ha sido uno de los dibujos que más he disfrutado dibujar Y me despido dejándolos con el resultado del dibujo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!